Vamos a ver, cuando tenemos que hacer una división donde el divisor tiene grado 2 tú tienes que hacer o más tienes que hacerlo como he hecho antes pero cuando tienes que hacer una división como esta donde el divisor tiene grado 1 te sale mucho más económico hacer Ruffini ¿Cómo se hace Ruffini? tú coges los coeficientes y los escribes tú pones 1, menos 3 2, y menos 4 y luego haces Ruffini no con el menos 2, sino con el opuesto si aquí pones x menos 2, tú aquí tienes que poner un 2 para hacer la división y ahora empiezas a hacer Ruffini, a ver si te acuerdas primero vas a ver el primer número 1 y ahora haces la multiplicación 2 por 1, 2 y lo ponías aquí y ahora lo sumas menos 3 más 2, menos 1 y ahora otra vez lo mismo 2 por menos 1, menos 2 2 menos 2, 0 y luego 2 por 0, 0 menos 4 más 0, menos 4 entonces esta parte que te queda aquí es el cociente esto sería el coeficiente de x cuadrado esto sería el coeficiente de x y esto sería el coeficiente de 1 o sea que el cociente sería 1 por x cuadrado, que es x cuadrado menos 1 por x, menos x ese sería el coeficiente ese sería el coeficiente y el resto, este numerito que queda aquí fíjate que yo he cogido aquí los coeficientes de x cubo, de x cuadrado, de x y de 1 y lo que queda aquí, pues si quedan tres términos, empiezas x cuadrado, x y de 1 si quedaran dos, sería x y de 1 y así entonces en este ejercicio que piden nos dan un ejercicio en el que el divisor es x menos 1 entonces al 6x menos 1 lo podemos hacer con Ruffini nos dan cuando el divisor es x cuadrado x cuadrado, x cuadrado más pero cuando tiene grado 1 x menos 1, x más 3 pues de Ruffini te sale más económico x cuarta menos 3x cuadrado más 5x cuadrado más bx más a dice calculo a y b para que sea divisible por x menos 1 para que sea divisible por x menos 1 si yo hago Ruffini me piden que calcule a y b para que este polinomio sea divisible entre x menos 1 entonces para que sea divisible entre x menos 1 yo hago Ruffini si es divisible entre x menos 1 aquí tengo que hacer Ruffini con el 1 siempre con el opuesto y para que sea divisible el resto tiene que ser 0 vale que tiene que ser 0 si vale lo que hemos hecho antes 14 es divisible entre 2 si porque el resto es 0 vale entonces para que un polinomio sea divisible entre otro el resto que es el numerito que nos va a quedar aquí tiene que ser 0 entonces hago Ruffini bajo el 1 1 por 1 es 1 menos 3 más 1 es 2 1 por menos 2 es 2 5 menos 2 es 3 1 por 3 es 3 b más 3 es b más 3 y 1 por b más 3 es b más 3 y b más 3 más a es b más 3 más a vale y te dice que eso el resto tiene que ser 0 vale es una ecuación eso para que te vale si tienes dos incógnitas que haces te lo come con papa no porque en el otro apartado te dice que tiene que dar resto 34 al dividirlo por x menos 3 ajá entonces hago lo mismo pero con el 3 pero pero es que no ¿es el ejercicio está hecho en tu momento? no, no, no porque tengo que calcular a y b yo he calculado una ecuación que me relaciona a a y b pero como tengo dos incógnitas necesito otra ecuación para despejar a y b para hacer un sistema entonces me dan dos condiciones primera car dividirlo entre x menos 1 el resto sea 0 y segunda que el resto de 34 dividirlo por x menos 3 entonces al hacer esto otra vez con el 3 me va a dar otra ecuación que contiene a y b y ya puedo calcular cuánto valen a y b hago ruffini bajo el 1 3 por 1 3 menos 3 más 3 0 3 por 0 0 5 más 0 5 3 por 5 15 b más 15 b más 15 y ahora 3 por b más 15 es 3b más 45 así que el resto me queda 3b más 45 más a y ahora me dice que ese resto tiene que ser 34 o sea que 3b más 45 más a tiene que ser 34 y aquí tengo ya dos ecuaciones una y dos es verdad 34 esto es que no pinta a veces ahora y ahora me cojo esas dos ecuaciones y hago el sistemita a ver vamos a ponerlo bonito b más 3 más a igual a 0 y 3b más 45 más a igual a 34 lo voy a dejar bonito el de arriba tú lo puedes escribir como a más b igual a menos 3 paso el 3 para el otro lado y dejo la adelante que está más mejor y el otro lo puedo dejar como a más 3b igual a 34 menos 45 que es menos 11 y esto ya sabes hacerlo tú ¿qué? ¿qué? en el primero no es cacena a más b igual a menos 3 sustitución no te acuerdas de sustitución que despejaba una en la otra vale despejo la a de la de arriba ¿vale? ¿la a? sí a sería menos 3 menos b ¿sí o no? eh claro y ahora en la otra donde pone a no pongo a pongo menos 3 menos b la b te quedaría menos b más 3b es 2b y el menos 3 pasa sumando y queda menos 11 más 3 menos 8 y sale que menos 8 ¿cómo? menos b más 3b es 2b ¿vale? y ahora en menos 3 pasa sumando y sería menos 11 más 3 menos 8 y ya queda 2b igual a menos 8 b igual a menos 4 vale vale y ya sería menos 3 menos b menos 3 menos menos 4 a valería 1 a valería 1 a valería 1 más 2 y ya находía 1